Hola, buenos días, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy comunicador social con estudios en filosofía de la Universidad Javeriana y pues nada, el día de hoy les quería traer pues parte digamos de lo que en estos últimos años he dedicado mi tiempo, mis estudios y parte digamos de mi interés y motivación y es sobre el cine que se puede realizar por medio de dispositivos móviles o dispositivos electrónicos, en este caso pues vengo a traer en profundidad lo que fue mi investigación de tesis una investigación de tesis que hice en el 2021 para optar por mi título de comunicador y pues fue asesorado por Mónica Bustamante, una comunicadora social de la ciudad de Pereira que actualmente está residente en Bogotá, si no estoy mal y pues nada, actualmente ella es profesora más que todo enfocada en colorización al proceso de colorización y pues ella me acompañó durante este proceso esta investigación fue por modalidad pues de remoto trabajamos todo de forma remoto, ella desde Bogotá, si no estoy mal, estaba en ese tiempo y pues yo desde aquí que estoy ubicado en la ciudad de Cali, en Colombia y pues nada, este digamos sería como una primera clase pero penúltima es como una presentación menos académica de lo que yo pues indagado y pues con este video se busca primero pues presentar esta investigación a modo pues mucho más o menos, no lleva a sustentar una tesis ni nada por el estilo y también de paso pues promover y promocionar pues el nuevo curso de reflexión sobre el cine el cual pues parte de cómo está la metodología planteada pues tiene una parte teórica y tiene una parte práctica donde por medio de la historia del cine, las tecnologías la crítica cinematográfica y la teoría de fotografía y video y además pues ya inicio e introducción al guión se permite pues llegar a resultados donde pues el estudiante tendrá un contenido o sea videoclip, publicidad o ya un mismo cortometraje de ficción o documental y pues podrá pues tener todo este proceso y este andamiaje del audiovisual de forma pues independiente con sus dispositivos móviles Iniciemos, entonces el día de hoy pues les vengo a traer la presentación más que todo para enfocarlo en el tema del cine con celular con la investigación transformación en los procesos de creación y producción audiovisual con dispositivos móviles en participantes ganadores del Festival Smart in Colombia 2020 Esta investigación la podrán encontrar pues digamos en nuestro link trick de repera audiovisual, segmento aquí de investigaciones y allí está como tal la investigación completa para que se pueda leer de forma amena sin inconveniente con la referencia y con todo su material pues que se conversó con entrevistadores entre otros Listo, retomando Bueno, como introducción nuestra investigación se plantea desde una pregunta y es, ha sido posible transformar el modelo de producción convencional como lo entendemos todos por sus cuatro etapas que son pre, producción, postproducción y distribución gracias a los subsoldados Esta, digamos, esta pregunta me nace a partir de varias experiencias que he podido tener a lo largo, digamos, de mis años durante el colegio y es que durante el colegio, pues motivado por hacer cine con las ganas de contar historias pues me aventuré a hacer tres cortometrajes cada uno aquí en su momento pues le coloqué 722 producciones y pues estos cortometrajes se pueden encontrar en la parte de acá de contenidos audiovisuales hay uno bioreaccionado que es este pecador y es otro caso este fue el primero que realicé después ya vino el de tiempo de engaño y ya creo que el último que ya fue en grado décimo o si ya en el 2014 pues que estaba a punto de finalizar si décimo o noveno estaba y es este que llama memorias de una ultraviolencia y pues bueno a partir, digamos, de esta iniciativa que tenía en el colegio que me trajo muchas posibilidades porque pues era yo haciendo, digamos, todo convocando a la gente todo se hizo con los mismos estudiantes compañeros, personal de y colaboradores del colegio y pues se pudo formar lo que es las tres producciones eso fue en el colegio Azpán Juanambú y pues nada la verdad fue experiencia muy grata lleno de mucha vida cuando haces este tipo de rodajes porque, digamos, pues la adversidad no es una cuestión pues tan grande si se pide el ZAP en el resultado que se puede llegar independiente pues si el resultado es positivo o negativo digamos, esa adrenalina esa serotonina que se pone allí pues muy positivo en el aspecto artístico y pues en la parte práctica muy... yo creo que fue una de las cosas que más me ha enseñado a motivarme para esto de contar historia y lo que digamos que yo he visto en muchos muchos artistas por así decirlo es la cuestión de perder el miedo a mostrar sobre lo que quieres contar sobre lo que quieres hablar y esta experiencia pues que tuve en el colegio es lo que me ha permitido digamos primero pues plantearme esta pregunta de base y segundo continuar pues mi interés por el cine con dispositivos celulares dispositivos electrónicos entre otros continuando pues el planteamiento del problema fue de la siguiente manera y es cuáles son los factores que han incidido en que el uso del celular haya transformado los procesos de creación y producción de algunos participantes ganadores de los festivales Smart in Colombia 2020 esto pues lo he decidido plantear con el objetivo pues a ver primero eso ¿no? cuáles son los factores los elementos las cuestiones que inciden dentro pues de eso ¿no? que el uso del celular haya permitido sea un proceso de innovación de creación en los participantes ganadores del festival Smart in 2020 el festival Smart in Colombia es una un proyecto que ya lleva varios años y que ha sido un éxito digamos en Latinoamérica hoy en día se hace la edición en diferentes países se cuenta con más o menos una aproximación de 50.000 cortos realizados durante el festival recibidos entre otros y pues la verdad era una oportunidad muy chévere porque digamos este es un abanico para los realizadores amateurs los realizadores también profesionales puedan hacer cine de una manera pues que eso ¿no? como lo vamos a ir viendo durante la la charla una manera más digamos más accesible porque tampoco es que baje el nivel pues de eso ¿no? de producción en el sentido convencional porque también digamos lo único que cambia del modelo como tal sería el dispositivo o el uso pues que eso ¿no? se va a tomar la cámara y pues eso ¿no? digamos el cine va a ser siempre esos dos factores tanto la escala como el nivel de financiamiento lo que va a permitir digamos hacer mucho o menos cosas pero pues el celular es una posibilidad dentro de este nicho que hablamos como lo son realizadores independientes realizadores pues que quieren encontrar algo de un momento a otro y digamos esta posibilidad de usarlo desde el dispositivo electrónico pues les permite eso ¿no? bajar digamos la parte financiera por el uso de estos dispositivos electrónicos también digamos en la parte de acá podemos ver que hay distintas posters de películas estas son las primeras películas o pues las más representativas sobre el uso del cine con celular por ejemplo SMS Sugarman es una película que se hizo en el primer festival de cine con celular Sugarman que es un documental de este cantante que se realizó también con el dispositivo móvil Olive que es como digamos de las más famosas por lo que estuvo allí también en los Oscar y todo en esta se usó un Nokia si no estoy mal que se hackeó porque digamos cuando se pensó esta película pues digamos el dispositivo que se iba a utilizar tenía muchos inconvenientes para los realizadores porque digamos los realizadores tenían ya una cuestión unas propuestas estéticas que verdaderamente el dispositivo móvil no les iba a permitir entonces allí pues hubo una intervención dentro del dispositivo era un Nokia pero no me acuerdo el modelo esta HighFlighting Bear es de Netflix digamos es la más famosa esta la hizo Apple Apple sacó presto para su dispositivo o no sé cómo fue la cuestión pero se usó no un Apple un iPhone de marca Apple y pues nada es la historia de corrupción dentro del mundo del básquetbol verdaderamente una película pues llamativa muy profesional nada que digamos que merite el uso del celular dentro de una de las producciones que como hemos visto pues se han ido infiltrando dentro de la industria porque pues estas primeras son pinceleadas y pues aquí ya vemos una integración total del celular y aquí ya están dos productos nacionales uno por cine que es Harold Trompetero que esta fue digamos el baño una producción ah bueno Harold Trompetero es un director de cine colombiano más que todo reconocido en la parte de la comedia y esta es una película que tiene muchas cosas llamativas por lo que se usó de forma remota digamos los niveles de producción no eran como los que se acostumbra hoy en día sino que pues había mucho hay muchas cosas allí interesantes porque pues eso los recursos humanos los niveles de producción y la cuestión pues de eso de la participación de los actores como los mismos creadores intervino mucho allí también pues algo súper interesante es que no se usó un solo celular sino que eso fue un formato pues que tenía que que los mismos técnicos iban y configuraban en los equipos para que pues eso no estuviera la continuidad de la imagen y ya todas las cuestiones pues que eso no vienen a la parte de montaje y pues nada se sacó del baño tuvo su estreno nacional y pues para mí digamos es de los proyectos más cercanos de aquí de en Colombia del uso del celular para el cine en la industria pues audiovisual y la otra es una serie que es de la Smart Things que es con RTBC Play y se puede encontrar digamos en RTBC muy fácil aquí está la primera temporada creo que ya están para segunda y es el inquisidor si el nombre es el inquisidor y pues sobre un medio que nada que le pasan muchas cosas es un medio periodístico editorial sin estimar y pues bacano porque pues eso es ya el mismo soldar trabajando en las series de televisión en esta serie pues tiene actores muy conocidos de alta calidad y pues es de los primeros series donde se se puede ver eso producto nacional realizado con dispositivos móviles la justificación para esta investigación pues es lo que he mencionado primero por la motivación que he tenido de la experiencia a partir del uso del celular con mis cortometrías en el colegio esto prácticamente me dio a entender pues que eso no en los colegios si se puede hacer cine lo pueden hacer los mismos muchachos porque en últimas digamos estaban los incentivos que daban los profesores me acuerdo que en dos ocasiones hice dos cortos para para clases específicas la primera fue para literatura yo verdaderamente nunca he sido habilidoso para escribir estéticamente pulcro y así pero entonces en esa época el profesor dio la opción a partir de un libro que era la intermitencia de la muerte de José Sarabago puede hacer un ensayo o una película pues yo decidí hacer la segunda y pues digamos por allí dejo pues la bioreacción si la quieren revisar comentando digamos esa experiencia en profundidad lo segundo grupo pues que eso no le puede permitir esto de forma pues mucho más digamos que le puede beneficiar al piso la cuestión pues lo que son estudiantes la misma industria si eso no le llega a interesar pues que eso no hoy en día puede haber una hardware una cámara puede que eso no puede costar mil dólares el día alquilarla en un celular pues la respuesta que está dando digamos la industria tecnológica y es que sí verdaderamente se puede infiltrar y esto digamos trae mucho abanico no solo para lo que digo la población pues que quiere hacer cine sino para por ejemplo la academia algo que yo por ejemplo le escuché a un director que tuvo la posibilidad de estar en una escuela de China de cine es que ya los estudiantes salen con una película y pues se hace una película no un cortometraje sino que se hace un largometraje se sale con una película y la facilidad tecnológica es mucho más accesible porque digamos en China se concentra esta mayor cantidad de tecnología entonces a partir de estos grupos de nichos yo pienso que digamos esta investigación era viable y pues que se podía hacer que se podía realizar y en últimas que se puede sacar adelante el objetivo general era identificar pues lo que habíamos dicho cuáles son los factores que han incidido en que el uso celular haya transformado los procesos de creación y producción audiovisual de algunos participantes ganadores del festival SmartPIM Colombia 2020 y pues para llegar a ese objetivo teníamos que hacer tres objetivos específicos primero pues eso ¿no? indagar cómo el uso del celular permite la creación y producción en parte de SmartPIM entonces allí lo que ahondamos fue bueno cómo sacaron sus películas cómo fue su historia que hay detrás digamos de eso que que termina siendo el resultado final que participó y ganó porque digamos aquí lo que estábamos buscando era a los ganadores de tal vez las fechas del 2020 como segundo aspecto ya después de pasar a hablar con ellos y saber pues específicamente bueno en qué medida el celular innovó o les permitió creatividad a la hora de querer contar su historia nos colocamos a analizar los cortometrajes entonces ya no era tanto con con los entrevistados sino ya la parte de coger los los contenidos de resultados final y pues de analizar se puede entender cómo coger un objeto y separarlo separarlo de todas sus partes abrirlo y poder digamos a partir de eso de las contingencias de las cosas específicas ver una mayor generalidad en los participantes pues de Smart Film en Colombia de las categorías ah bueno Smart Film tiene diferentes categorías la primera es Profesional Motorola que es normalmente la marca que patrocina está en la parte profesional aficionado al Lenovo que es la parte digamos para participar eso también es un gran acercamiento por ejemplo yo cuando estaba en el colegio no sabía que existía Smart Film creo que llegué a participar en un bogo cine con un cortometraje que antes se podía no me acuerdo si eran menores de 18 años o gente digamos que no estaba en la universidad como tal esa clasificación pero llegué a estar como digamos allí no sé si llegué a enviar la cosa pero sí llegué a estar enterado en comunicaciones digamos con el festival para participar pero creo que no participé al final creo que cuando uno tiene un resultado de todo puede ver que digamos está muy motivado pero crea que no era el momento entonces no me acuerdo si quedaba o gocine pero pues allí está la iniciativa está Juvenil Tafán Filminuto Horizontal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y Smart Team Incluyente esas son como las seis categorías cinco cinco categorías y pues analizamos los cortometrajes y allí pues ya digamos tuvimos unas categorías específicas que las vamos a ver más adelante que nos permitió digamos ahondar estos cortometrajes y por último pues recopilar esta experiencia de los realizadores ganadores de las distintas categorías que digamos hay cuando estén viendo la investigación van a encontrar todo todo desde las charlas desde todo todo lo que se habló con todos los entrevistados y permitiendo pues allí ya lo que es el anexo y todo si maestro está como la parte de atrás ah bueno aquí ya está sí todo lo dicho tal cual como se mencionó ah bueno algo maravilloso digamos esta investigación es que fue algo remoto porque estamos también en pleno inicio de la pandemia entonces pues nada hacer investigación de este índole pues también es una experiencia grata por lo que digamos esto de la pandemia sí o sí hizo funcionar la modalidad remoto y pues permitió que eso por ejemplo yo salía de la universidad y no tenía digamos un acceso o una cercanía a lo que era la industria audiovisual pero sí ya tenía digamos mi experiencia por mi parte de contar historias de cortometrajes y pues nada aquí les muestro para que lo vean hacer la referencia para que se mutilen también digamos echarle un vistazo artículo muy bueno y toda la cuestión y este digamos como tal nuestro tercer objetivo específico voy a hablar digamos acá para más que todo invitarlos a leer pero pues en resumidas cuentas aquí vamos a ver los temas que más van a ser en común dentro de esto que es la investigación del cine con celular y es que en antecedente internacional encontramos este por ejemplo por la democratización del cine una perspectiva histórica sobre el cine digital aquí pues Alves el investigador primero pues nos propone eso ¿no? lo que entiende por democratización del cine esta como tal esta palabra la democratización es la posibilidad de decir si quieres o no hacer algo entonces la posibilidad de democratizar de democratización es en este momento cuando vemos que hoy en día es mucho más accesible que cada uno tenga por ejemplo en la pintura plástica tenga sus pinceles y la posibilidad de comprar sus sus témperas como pasó pues eso ¿no? entre un modelo pues medio medieval ya pasando entrando un capitalismo a pasar allá a lo industrial donde pues se podía masificar digamos todos estos elementos que digamos durante la historia del cine porque es una perspectiva histórica hasta llegar al cine digital el autor lo que nos dice es que hay muchas limitaciones ¿en qué sentido? pues antes las cámaras eran muy grandes antes solo tenía la posibilidad de hacer cine hasta la misma televisión porque pues eso ¿no? hubo unas modalidades que permitió pues eso ¿no? ir desarrollando esta cuestión pero en últimas lo que más se buscaba en el cine y por parte de los realizadores es la cuestión de la libertad de no tener que estar digamos en co-dependencia con estos medios con estas cuestiones que estaban pues en el contexto histórico sino que buscar la posibilidad de poder hacer cine que eso pues esa libertad es muy reconocible en muchas partes de la historia del cine donde pues eso ¿no? por ejemplo en el inicio de cómo nació Hollywood podemos ver la guerra de las patentes como para evitar esa persecución ahí se me va a dar el nombre por eso cuidarán hacer cine de los cineastres independientes y entonces aquí pues vamos a ver esto ¿no? una historia contada de una forma pues que eso ¿no? vamos viendo movimientos vanguardias escenas donde pues están buscando esta cuestión y es que los que quieran hacer cine tengan la posibilidad de hacerlo y con mayor cercanía entendiendo pues que el cine no se hace solo entendiendo que el cine es un proceso colectivo y pues en últimas sí o sea a mí me gusta por ejemplo decir un ejemplo no tengo el celular aquí de la mano es que por ejemplo en la fotografía cualquier explorador cualquier fotógrafo terminaba siendo terminaba siendo un explorador en el sentido pues que eso ¿no? en los fotógrafos cuando buscaban pues diferente en la escape donde pudieran buscar otros otros paisajes pues tenían que llevar un equipo muy muy grande químicos todo tipo de índole para poder sacar o revelar fotos durante el proceso y esta cuestión pues hoy en día con el celular ya es tan instantánea que uno queda asombrado bueno ¿en qué medida pues eso no? se ha ido o volviendo obsoletos conocimientos o pues las personas se están volviendo obsoletas frente al conocimiento que hay de lo que es ya la teoría fotográfica de video que pues permitirían mayor desarrollo o evolución de lo que se está trabajando este autor no me acuerdo de dónde es pero por ejemplo Balushi es un educador de Argentina y pues él tiene su su artículo que se llama El cine y los dispositivos móviles y aquí pues relata cómo a partir de un curso de audiovisual en su academia que no tengo idea si es academia o universidad pues con su estudiante ha permitido integrar los dispositivos móviles en sus clases ya permitiéndoles pues lo que son las diferentes etapas tanto de preproducción cómo hacer eso ¿no? una película de forma remota cómo hacer un rodaje de forma remoto cómo eso ¿no? la posibilidad de distribución de lo digamos del internet de las distintas plataformas pues permite en eso ¿no? que por medio de un dispositivo móvil tú no solo seas creador sino también espectador puedas ser distribuidor entre muchas otras cosas y esto digamos esto por ejemplo cuando se vea o si se matricula en el curso reflexión sobre el cine todo esto lo vamos a abordar y ver cómo eso ¿no? ya a partir del internet se puede digamos salir adelante ya con un producto hecho ya sea para términos de distribución circulación o ya desde como eso ¿no? desde el mismo celular se puede hacer todo las esferas del cine este artículo el séptimo arte en la era de la revolución tecnológica es un artículo más enfocado para la parte de democratización se habla mucho de la democratización y se habla mucho de la revolución tecnológica lo que es lo que fue el sonido lo que fue el color lo que hoy en día es el cine digital y pues ya esta posibilidad pues de eso ¿no? del celular es lo que va a realizar esta autora Zabekix para hablar de y pues eso ¿no? sustentar cómo han sido estos cambios tecnológicos que en últimas el cine sí o sí depende de la tecnología y eso pues es un hecho evidente y como a partir pues de eso ¿no? de la historia de cómo se ha desarrollado lo que se entiende por cine como esfera artística o como medio de comunicación fue atraído a estas revoluciones tecnológicas antecedentes nacionales cine con móviles democratización y apropiación historia reciente de Felipe Cardona con él tuve la posibilidad de conversar él es un profesional profesor de aquí de la ciudad de Cali ha estado en muchas universidades me acuerdo de dos específicamente la Santiago que es donde está donde tuvo digamos de lo que me acuerdo de la historia era porque cuando hablé con él él me contó que su primera motivación para hacer cine con celular fue participar en un concurso que era con un celular ni siquiera era un smartphone era ya esos celulares pues ya o sea más atrás del Blackberry y chévere porque él lo ganó él lo ganó y se motivó para profundizar y hoy digamos creía que la mayor eminencia sobre este tema aquí en Cali y y sí pues no va a arriesgarme pero pues también diría que en Colombia y también aquí pues lo puede entrevistar como mencioné entrevista a Felipe Cardona y a Juan Beltrán Juan Beltrán es uno de los socios de de Smartfine de no sé si es uno de los socios de Valencia Producciones que es como la productora detrás de Smartfine o ya directamente de Smartfine pero hablando con él por ejemplo él me revelaba que digamos él tuvo la idea pues la visión de hacer un concurso de cine con celular a partir digamos de la lógica que se hizo en preproducción en el paseo 2 si no estoy mal que fue la de la este de John Leguizamo viendo con la familia no sé a dónde pero entonces para la preproducción se grabó con BlackBerry entonces aquí como que que le dio la epifanía para montar lo que ya pues estamos en esta investigación tratando que es Smartfine como concurso y posibilidad pues para realizadores la metodología pues para esta investigación fue de tipo descriptivo y con enfoque cualitativo se hicieron entrevistas semiestructuradas con ah bueno con técnicas de recolección de información necesitábamos digamos esta posibilidad para abordar a las diferentes experiencias que en última son los conocimientos Isabel de estos realizadores y pues docentes y personal directo de Smartfine para saber digamos este mundo del celular desde aquí desde la esfera colombiana como está funcionando bueno el procedimiento metodológico fue lo siguiente como vimos ya teníamos unos objetivos indagar analizar y recopilar indagar pues a los realizadores sobre su proceso de creación y producción analizar los resultados finales de estas categorías de Smartfine y recopilar las experiencias para quedar todo compactado en un solo sitio que fue este proceso de investigación las actividades que realizamos por cada campo por digamos por este objetivo realizamos la entrevista a los participantes lo más chévere fue la parte digamos de remoto pues verdaderamente son realizadores que están en la ciudad de Bogotá tuvimos solo contacto con dos los otros no fuimos ah bueno con un tercero sí pude llegar a contactar pero no se avanzó en las conversaciones y con los otros sí no tuve la posibilidad de tener contacto por la cuestión pues de que era difícil ubicarlos eso también digamos parte de la investigación que me pareció muy chévere de esto que fuera remoto es que sí o sí tenías que utilizar desde eso ¿no? de cómo conseguir un correo un whatsapp o las redes sociales para eso ¿no? ubicar a estos realizadores que solo se encontraban los videos los videos estaban en la plataforma Smartfin o de pronto pues tenía te topadas con la suerte de encontrar con sus canales para esto se hizo entrevistas semiestructuradas con lo que mencionaba anteriormente con las técnicas de recolección de información pues la organización de los resultados de la entrevista hicimos una matriz y el análisis de los resultados de la entrevista análisis crítico pues que esto ya es a partir de digamos de todo el proceso llegamos a lo que decía que es análisis tomar un objeto abrirlo en todas sus partes y mirar entre ellas que hay en común y dejar después de distintos objetos para la parte de analizar lo que fue la selección de las cortometallas de analizar esa parte fue sencilla porque decimos solo trabajar con los cortometrajes ganadores la observación de los cortometrajes aquí ya comenzamos a utilizar categorías pues de análisis de contenidos lo que era tratamiento de imagen sonido tratamiento de imagen tratamiento de sonido técnico uso del soporte pues del celular Smartphone da la posibilidad de usar cámaras de seguridad cámara de de computador y ya celular creo que drone no se puede drone no se puede utilizar o si se permite porque un corto que si lo utilizo pero no allí si aunque yo parte de mi panel de Murphy no tengo clara digamos esa noción normativa y ah bueno aquí si saber eso no como como ese lo que decíamos a partir de la investigación es que encontramos en la capa pues de Estaba el Arte saber todo eso no si el celular solo estaba en la parte de rodaje o también se hizo allí en el mismo celular para hacer la parte de postproducción o y si se subió allí mismo a YouTube para participar para Smartfine o a la plataforma que se envía en esto para participar en el festival queríamos saber todo digamos todas las esferas que allí han permitido o que el celular permitió pues atravesar esas esferas y las dinámicas de producción equipo humano y su participación dentro del corto aunque estamos hablando del celular también no dejamos de entender que el cine es algo colectivo entonces se requiere equipo humano y ya lo último fue recopilar la experiencia de realizadores de cine participantes de festivales Smartfine en Colombia 2020 con las categorías la entrevista realizada a los participantes para dar cumplimiento al primer objetivo entonces pues nada aquí simplemente era transcribir todo lo que habíamos hecho acá y ya colocarlo textualmente para dejarlo como una cápsula los resultados después de los análisis de los cortometrares de los participantes ganadores del festival Colombia 2020 bueno ya lo vamos a ver con detenimiento pero pues nada quería aquí mencionar los diferentes cortes que vimos este por ejemplo no pasa nada con el realizador podemos conversar también con con Violeta fue con el realizador podemos hablar este era para la categoría profesional esta creo que era la categoría en categoría femenina y o de la del terminal no me acuerdo de terminal de transporte de de Bogotá Alma y Brío que es una animación muy muy bonita que era para la categoría Lenovo que era un stop motion este si no me acuerdo el nombre voy a revisar aquí un momentico que yo tengo aquí digamos el chancuco ah bueno ah bueno este se llama un presente sin aplauso es como esta es la escena principal perdón la escena inicial el plano inicial y nada es un desarrollo de un baile prácticamente es un baile donde allí vemos una pareja pues que eso no este es un músico este es una bailarina y pues nada era pues yo lo vi más que todo como un tipo de promoción como una publicidad creo que está en la categoría de eso enfocada como a eso este llama este de la categoría K-Fan esta me pareció muy buena tiene muchos recursos de de animación de after effects y quedamos donde está ah bueno este se llama bienestar bienestar para la categoría K-Fan super bonita la historia es de una familia que queda en pandemia entonces allí van contando como la casa se volvió un mundo de aventuras y muchas maravillas de este cortometraje la verdad y en la nada pues que es la parte de smart thing incluyente es la historia de un ciego si si un ciego que conoce a un amor y pues se va relatando como tiene dificultades y entre otras cuestiones ah bueno los realizadores que una vez los tenía aquí listo él es Jason Jason Monsalve y él viene pues digamos más que todo él es un director de fotografía viene más que todo del mundo de la publicidad y hace violeta que habla sobre el acoso en estos medios de transporte de la terminal y aquí está Dávila sin estimar su nombre Ricardo si Ricardo Dávila con el corto no pasa nada que la verdad es súper súper áspera la historia en el sentido de que es de una chica que que perdió el papá y pues nada o al esposo si al al papá o al esposo y pues nada a partir de eso de ese duelo que tiene la chica pues va va a intentar suicidarse y todo eso pero pues durante la película va va tomando digamos como pues quitando desazón y cogiéndole ánimo a la vida y entonces aquí ya lo que es el uso del celular en la creación y producción de la narración audiovisual de los participantes Smart Film de Colombia aquí ya lo que fue su experiencia como utilizaron el celular para la creación y producción de cine y la transformación de los procesos de producción de cine con celular bueno digamos como tal la discusión aunque el celular permite la democratización del cine que es lo que la posibilidad de decir si querer o no hacer cine sigue habiendo barreras como el tema de la financiación a la hora de producir como decimos la diferencia entre una producción de escala menor a las de Marvel la que tengo acá atrás es la cuestión pues de la cantidad de recursos humanos y la cuestión del financiamiento estos son digamos los dos motores de la producción y pareciera que el celular no termina siendo suficiente para alcanzar con el fin con el cual nació la democratización y es la digamos el acceso a poder hacer cine entonces como tal allí donde comenzamos a ver que no no hay mucha innovación ahí es posibilidad de creación pero no hay mucha innovación en el proceso convencional de hacer cine por esto mismo por la parte digamos de la producción y de la financiación que termina siendo allí pues las las barreras el celular ha permitido una transformación en los procesos de creación y producción de cine en medida que ya no se requiere pasar por un proceso académico para adentrarse en el campo audiovisual esto digamos aquí lo escuché por ambas partes y es que hoy en día se pues ya digamos y esto también lo veo mucho en la industria y es la cuestión de que la la experiencia permite el acceso al conocimiento del cine entonces claro ya la gente no tiene que academizarse muchísimo o te va a saber mucha teoría para hacer un video sino como montar bicicleta como echarse al agua simplemente que suceda va saliendo los saberes entonces digamos en esta parte si se diría pues lo que se menciona que el celular permite una transformación en los procesos en los procesos de creación y producción de cine en medida que ya no se requiere pasar pues por la parte formal académica estudiar una temporada para adentrarse al campo audiovisual directamente con tener un celular pues se permite lo que se reconocería como la democratización del cine y es tener acceso a la posibilidad de hacer fotografía o video y además de lo que conversé con con ellos dos es que se puede reconocer que la posibilidad de entrar al mundo de usar cada vez está más a disposición de las personas entonces digamos por ejemplo que uno cree que no que tiene que estudiar después entrar a una televisión para forjar manualidades actividades y después salir a hacer cosas desde por ejemplo mi experiencia no fue así yo lo hice desde el colegio verdaderamente mucho más costoso no son los resultados así súper interesantes que uno pueda digamos llegar a sacar con esta formación pues que es el camino convencional sino pues que se dan dos plan lógicas igualmente no es un desánimo tanto para los que estudiaron usaron esta esta metodología porque siempre digamos algo del cine es que tienes que estar en constante renovación por lo que se mencionaba y es la cuestión de de la tecnología la tecnología va cambiando muy rápido un minutico entonces retomando sí digamos que el celular en términos generales ha permitido pues eso no si vas a tomar el camino convencional que es académico y pues para entrarte con un poco audiovisual te permite como una herramienta para trabajar de pronto si no tienes acceso a los equipos por ejemplo en la universidad a nosotros nos prestan equipos para cosas muy específicas hay que pedir demasiado papeleo entonces el celular te permite digamos acercarte a ese tipo de cuestiones recordando pues por ejemplo lo que decía en la película el paseo para preproducción que es saber desde eso dónde se va a grabar cómo qué sale por un cuadro quién va a estar dentro del cuadro se puede hacer con un celular y ya como conclusiones sobre las categorías de análisis que fueron estas recordamos la experiencia del uso del celular para crear y producir pues cine y la transformación de los procesos de producción con celular encontramos lo siguiente y es que se puede decir que el recurso del celular permite la verdad de cualquier narrativa sea ficción sea terror sea cine experimental no sé sueco lo que sea te permite adentrarte a cine no narrativo cine experimental sin artístico está allí digamos en todo su índole para aborlarse también donde la recursividad es un factor muy motor por ejemplo yo me acuerdo de una película que ganó algún premio muy prestigioso este el álbum tier que usaba más de 200 cámaras una cuestión así ya muy muy rara imagínense pues uno usar 200 cámaras para un plano que vale para una toma que puede llegar a costar no sé una cosa de acción que es única y repetible vamos a hacer estallar un carro solo tenemos un carro entonces los celulares pues permiten eso la facilidad tener 80 100 etc para hacer esa toma y que sea así sea única puedas tener digamos la mayor variedad contigo y permite la creatividad de lo que les mencionaba pues por ejemplo en el caso de bienestar si vi que hay muchos mucha cuestión que se hace con animación con fondos verdes eso me pareció muy llamativo entonces por la parte si veo que la creatividad se lanza se despierta y eso también ya tiene que ver con la técnica y con la estética de la obra y esto son cuestiones pues que eso uno se puede acercar de forma experimental pero pues siempre la parte académica permite el mejor desarrollo de la misma en conclusiones sobre el análisis de cortometraje acerca del tratamiento de imagen y sonido que la recursividad fue clave para plantar distintas propuestas e intenciones por ejemplo aquí vemos un plano normal de bienestar en carro y aquí ya vemos como le está metiendo la parte pues de animación hasta vestuario toda esta lógica es que permite digamos permitir pues por medio de la imagen o el sonido llevarte a un contexto llevarte a un lugar específico y también digamos las intenciones comunicativas le permiten mucho al director o sea no se queda corto y esto por ejemplo lo veo muchísimo muchísimo en esto que es ahorita los reviews los tiktoks y es la posibilidad de un montaje o al menos una idea una noción de montaje de entre otras plataformas que lo último que o sea lo último que y lo único yo diría es las pretensiones comunicativas y estéticas para poder hacer y contar las historias ideas o contenido como le llaman dentro de eso en medios de entretenimiento y sobre la categoría de aspectos técnicos se considera que hay una que hay que fortalecer los límites y fronteras que puede alcanzar con el celular dentro de un rodaje esto lo menciono retomando pues primero el poster de la película que les decía que fue hecho con Nokia con celular Nokia hay veces el celular no puede hacer cosas ya sea porque pues está allí activado el automático como es el focus automático o está si hay cosas que el celular digamos puede molestar por ejemplo si quiere hacer un zoom pero se ve súper mal desarrollado entonces o que necesite un lente ya esos accesorios se pueden conseguir de forma también muy económica muy fácil por mercado libre cualquier cuestión se lo traen pero entonces si hay que saber eso hasta que punto puede llegar el celular y en que punto ya tocaría usar otros dispositivos para lo mismo por ejemplo un celular dentro de un digamos para grabar no se desde un edificio desde lo más alto de un edificio es muy accesible también si lo quieres hacer más largo puedes colocar un palo y alargar tanto el celular como quieras por ejemplo el plano final de de la película de Gávila es como me lo contaron es que amarraron un caño de 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 boom allí pegaron al celular y comenzaron a hacer una grúa y ya quedó muy muy bien técnicamente la grúa allí en ese movimiento y pues eso eso es muy recursivo la verdad porque lo que decía el drone creo que no se permitía pues no sé no me acuerdo porque por ejemplo él usó el drone y Gávila me dijo que no podía usarlo entonces por eso no me queda claro lo de la normativa ah bueno y unas recomendaciones es que para siguientes investigaciones realizadas relacionadas o sobre los dispositivos móviles o con el uso del celular y la democratización del cine se recomienda lo siguiente y es que que se sigue investigando sobre las posibilidades de realización con dispositivos móviles profundizando en el cine interactivo pues la posibilidad de que eso el espectador pueda construir la película o pues se puede hacer digamos ya la cuestión de escoger que escena que escena viene la realidad aumentada y el 360 que por ejemplo cuando estuvo la pandemia estaba el We Are Festival que es un festival que se unió en solidaridad a que no se pueden hacer este evento entonces hace uno para recaudar fondo y una película tan áspera de la África en 360 había narrativas pero pues no entendía por el francés que maneja pues no me ni siquiera me acuerdo del país que era de África pero pues si no puedo entender bien el francés pero me llamó muchísimo la atención era este tipo de cine que ya es 360 por ejemplo yo una vez le escuché a a el de este ahí busquemos Google tailandés directorio de memoria canes 123 api api bueno me quedaba allí está grande leerlo pero entonces una vez en una conferencia con el hombre él decía que el cine iba a llegar a ser donde todos nos conectábamos y pues prácticamente iba a ser eso un sueño colectivo por así decirlo donde si si yo estoy diseñando una película pues otro lo puede ver y no sé si su idea llegará a que el otro pueda participar en su sueño así pero pues él decía que todos íbamos a conectar hacia una edición de cine si me preguntan a mí por mí pues yo creo que va a llegar un tiempo donde el cine lo va a ser el mismo usuario generará por inteligencia artificial lo que sea llegará un momento donde eso no simplemente sea con un tamagotchi decir qué película quieres ver ya ir seleccionando como si fuera eso un carrito de mercado y se va generando por medio de AI la película y ya uno puede escoger hasta eso no quiero ver 20 minutos o sea una película de 20 minutos entonces te propias hacer una película de 20 minutos de una hora o etcétera y pues nada esto sí es como para asustar porque en última como tal así estamos aquí revisando para decir cuáles son sus límites y sus restricciones lo mismo va a pasar con el AI hasta qué punto puede llegar hasta qué punto no puede llegar y así no creo que lleguemos a este Terminator donde las máquinas tomen autoconciencia y toda esta cuestión pero sí considero que eso el valor del cine como tal sentido artístico sí se puede perder demasiado fácil con esta cuestión pues de que eso priorizar el sentido comunicativo la cuestión pues de que eso es un espectáculo ante todo el cine nace digamos desde la esfera desde los Lumière nace con ese índole de investigación recordemos que los hermanos Lumière uno era químico el otro era pues de la parte de investigación o negocios y pues el cine cuando inicia pues sí o sea comenzó con un espectáculo donde se proyectaba por medio de la pared en el café de París pero también tenía una connotación de medicina por ejemplo las primeras cámaras también se utilizaron para poder enseñar medicina poder reproducir el conocimiento y así mismo los hermanos Lumière pues mandaron a todo el mundo que tenía la posibilidad de aprender rápido usar el cinematógrafo a toda parte del mundo para eso mismo ir recopilando y ir abordando pues eso ¿no? ir buscando nuevos lugares nueva historia entre otras entonces el sentido académico y lo que digo el sentido pues de eso ¿no? estético sí se perdería mucho con estas tecnologías que hoy en día pues va avanzando recordemos pues que la historia del cine es una historia también de las tecnologías que utilizan para este arte sí porque digamos a diferencia de la pintura plástica uno ya sabe cuáles son las herramientas que están allí como dijimos en la época industrial el pincel pues se pudo masificar entonces ya no se demoraban un mes para hacer un pincel con el pelo de neón o esas cosas sino que ya se masificaba y todos tenían el abanico de decir yo quiero pintar o no quiero pintar y que eso lo bueno digamos el arte en términos generales la posibilidad que todos lo puedan hacer ya si ya buscas otro pin entre otra índole pues ya digamos muy parte de vos que tanto esperas del arte algunos que lo utilizan como métodos para sanar métodos de meditación espacios pues de esferas de esa índole y otros ya digamos lo buscan por la parte comercial contar su historia vídeos de esto y así se debe indagar también en que medida la democratización del cine se puede reflejar en la realización y exhibición del cine con celulares y esto por ejemplo pues aquí mostrando brevemente a ver si tengo abierto fin el web aquí a ver si lo tengo abierto pues yo ah bueno no lo tengo abierto pero en últimas este corto este no lo hice con celular creo que unos planos pero este corto que lo hice con celular y participar en el marketing los puedo cargar a partir del celular en esta misma plataforma esto no cobra esto hay todo tipo de festivales por ejemplo scripts para participar como escritores si de pronto te gusta lo medioambiental pues coloca medioambiental va a aparecer muchos resultados entre otros va a haber LGT todos los festivales de ellos feminismo también hay feminismo y así o sea hay mucho mucho cine por ejemplo de culturas afro busquemos afro y así entonces digamos el abanico o por ejemplo indígenas ah bueno festival de cine indígena si aquí está y así por ejemplo algo que también estaba en el estado del arte pero que no lo puse en esta presentación era sobre un medio de una comunidad indígena que por medio del celular pueda hacer su propio noticero pueda hacer sus propios videos de difusión de sus saberes esto no solo sirve para la comunidad pues de de indígenas sino también comunidad religiosa todo tipo de comunidad por ejemplo desde mi experiencia yo lo utilizaba para contar mi historia en el colegio porque pues salió la oportunidad a partir de una clase entonces eso también sirve al profesor para ver digamos otro tipo de de por así decir la escritura porque pues en última el lenguaje pues termina siendo tanto de una como del otro lado por ejemplo el lenguaje audiovisual es una forma de escritura a partir de unas lógicas que permiten pues eso el ensamblaje de un sentido y pues eso de una comunicación lo mismo será el lenguaje de la lógica el lenguaje de la química de la programación esos diferentes lenguajes son los que permiten pues eso llegar a a este tipo de resultados como lo son las obras artísticas lo son los productos químicos lo son los argumentos lógicos lo son allí que más mencioné los softwares y apps entre otros ah bueno y aquí ya sugerencia de la academia realizar encuentros y posse y congresos sobre el tema de la producción con celulares es una invitación más que todo para nutrir digamos esta posibilidad para todo el mundo que verdaderamente más accesible uno escucha historias que que hay gente que les sobra demasiado celulares y otros que con con nada están intentándolo está bien verdaderamente no se está en una parte la cantidad de celulares tampoco significa que vas a tener una mejor película hay por ejemplo hay muchas películas que llevan SmartPim que si son hechas pues con celulares de muy baja calidad allí recuerdo la historia de Felipe Cardona que él comenzó con un celular que no era smartphone y a partir digamos de esa experiencia sacó un resultado y fue investigando más de allí pasó al iPhone miró como las aplicaciones que sacó Apple para para editar entre otras y así siguió su rumbo entonces nada no se desanimen si solo tienen una computadora para hacer una película porque en última desde Zoom pueden hacer una película allí lo más importante yo creo que el cine es el guión verdaderamente las nociones técnicas como comunicativas y estéticas se puede ir afianzando pero la cuestión de la historia el valor de lo que quieres contar si tiene que ver mucho con el guión la historia que quieres contar y ya lo otro pues ir mirándole para mejorarlo porque en últimas por ejemplo de mi experiencia rápidamente yo cuando saqué esos cortometrales yo los tuve guardado mucho tiempo porque no tenía noción de montaje ya fue en la universidad que aprendí y cuando salí de la universidad me dediqué a remontarlos ya después de 7 años sí o sea me demoró un poquito el terminar la universidad pero entonces aquí terminé y con muchos resultados mejores de los que había aparecido la primera vez ah bueno fortalecer el currículo académico en este tema permitiendo prácticas en las que se realicen cortometradas con el uso del celular y que sean analizados en profundidad para establecer las ventajas y las ventajas que ofrece este medio esto digamos pues sí una recomendación que le sugiero a la academia por parte digamos de PRP Audiovisual tenemos el curso de reflexión sobre el cine y también tenemos el curso de reflexión sobre el guión que estos dos cursos se imparten y pues la matrícula está abierta reflexionamos sobre todo este tipo de de cine y otro pues lo que decía lo que es la historia del cine la historia de las tecnologías en el cine la crítica cinematográfica la escritura de guión y lo que es la teoría de fotografía y video son lo que van a ser parte pues digamos de este curso que es la reflexión sobre el cine y pues nada muchísimas gracias y pues nada quedo atento a sus preguntas o herencias y pues nada aquí también les dejo el curso reflexión sobre el cine para que lo vayan a cacharrear y pues eso sería como tal el día de hoy muchas gracias el día de hoy muchas gracias por su tiempo espero que le haya servido